¡Suscríbete al canal! Mi amor, ¿quién es? Una nena Hay una nena Hay una nena Total, que me he puesto unas mallas viejas, eso sí Porque bueno, pues las mallas estiran muchísimo Pero la parte de arriba no Espero no mancharme mucho Os voy a enseñar la pintura que compramos Aunque voy a abrir la presión a que entre más luz Es que de normal las tenemos bajadas Porque como todavía no tenemos cortina Vale, así entra luz Y os enseño Esta es la pintura que compramos ¿No lo habéis enseñado aún? No Es la Bruguer Monocapa, que trae la rejilla Incorporada Y bueno El color de la tapa se corresponde con la pintura una vez aplicada Que es este color Pero me gusta mucho Porque la chica nos enseñó esto Color cárcel Que decía que con mucha luz se ve así Y luego esto pues es como con menos luz ¿No? Que va cambiando la intensidad del color Y me gusta eso Bueno chicas ¿Qué os parece? Yo estoy haciendo la parte de abajo En el rodillo A mí el color me gusta mucho David sigue diciendo que es color cárcel Pero a mí me gusta porque es un gris Que tiene como un subtono así tirando a moraditos A culón, no sé Y claro Luego pues con las Con las decoraciones adecuadas Pues no se ve Color bien gris Que no Yo quiero que quede chulo A ver Queda muy bonito Luego con las decoraciones adecuadas Pues no se ve Todo tan gris Porque los cuadros los quiero cambiar Cuando otros cuadros que vayan más con estos colores Y Bueno Los muebles y tal van a ser blancos Entonces hace más contraste En fin Pero esas son cosas que iremos haciendo Poco a poco No vamos a hacer todo de golpe Bueno Aquí estamos Dándole Así está quedando Bueno Como veis la parte de arriba Está búmeda Porque David la acaba de pasar Ahí está aquí Y la parte de abajo es más clarita Que ya estaba más seca Me gusta un montón Como se está quedando Luego con unos marquitos blancos Ahí Va a quedar Es la canina Sí Qué pelos de loca Vamos a seguir Esto todavía está húmedo Pero bueno Como veis Hemos hecho este trozo Parece mentira Porque llevamos una hora y poco Y ya nos hemos chupado Todo ese trozo O sea Nosotros pensábamos Que nos iba a costar dos días Y no sé decir Pero bueno Ya está todo así Esto todavía está húmedo Y aquí tenemos a los gatos Porque se empiezan a restregar Y no queremos que nos ensucien Todo Y bueno Pues a seguir pintando Chicas y chicos Bueno ya hemos terminado De comer Y Nos vamos a poner otra vez al lío Ari se ha dormido Así que voy a quitar ya El bubo de esponja Porque iba a cambiar Y casi me mata Porque iba a cambiar El bubo de esponja Como veis Por aquí atrás Ya se ve El color No es que me guste mucho Como quede con el marrón Pero bueno Los Los muebles Poco a poco Van a ir cambiando Y aquí ya está toda gris Aquí tengo a mi pintor Y Y eso Falta todo aquello Está todo hecho un desastre Así que Pues no os asustéis Aquí he hecho una prueba Para ver si La pintura es muy buena Pero si os fijáis Se notan las marcas de boli Y las marcas de rotulador De Ari Así que lo que voy a hacer Todo esto Que está rayado de Ari Le voy a pasar el trapo Aunque se vaya la pintura de abajo Me da igual Le voy a pasar el trapo Le voy a quitar bien Todos los rayajos Para que a la hora de Pintar Pues coja bien la pintura Así que Voy a ponerme al lío Porque Ari Dura más o menos Una hora y media O dos horas Dormida Y quiero que nos cunda Bastante en este tiempo Así que a ver Hola chicas Necesito un kitkat Así Aquí bueno Falta la parte de Ari arriba Y por aquí Esto ya está también Ahí lo he repasado un poquito Y bueno Pues David ha ido A comprar otro bote de pintura Porque hemos hecho cortos Yo me lo imaginaba Yo quería comprar La pintura esta Del titán Que eran Cinco litros Pero Luego vi esta Y me gustó Y caí con esta Que son Cuatro litros Y yo creo que lo hacen a posta Que con cuatro litros No vas a llegar Y te va a tocar Ir a comprar otro bote ¿Qué pasa? Que otro bote Un bote pequeño Para terminar Lo que falta Un bote De 750 gramos Vale 11 euros Con 95 O sea 12 Y el bote De cuatro litros Vale 25 euros Entonces dices A ver 12 euros 750 gramos Cuatro litros 24 euros 25 ¿Estamos locos? O sea Me dice ¿Qué hacemos? A ver Cogemos cuatro litros Y nos va a sobrar Un montón de pintura Nos va a sobrar Un montón de pintura Pero Es que Es lo que le he dicho a David Digo Es que tampoco quiero Que me estafen Lo que no quiero Es pagar O sea 12 euros Por 750 gramos Es que me parece Un abuso total Y al final Pues eso Compro los Los cuatro litros Que digo Pues ¿Sabes qué? Que lo que sobre Para nuestra habitación De matrimonio Que no es el color Que me gustaría tener En la habitación De matrimonio La verdad Pero La tengo que aprovechar Si no la aprovecho Para Para ahí No sé si la voy a aprovechar Es que para la habitación Del ordenador Para el despacho No sé Si a lo mejor Va a quedar Va a quedar un poco Pequeño Con este color No sé qué hacer Estoy en duda Guapa Porque tengo ahí Otro bote de pintura Que compré Cuando nos vinimos aquí Lo que pasa Que no sé No sé si estará en buen estado Tengo que revisarla Porque Es la que quiero usar mañana Para pintar el despacho Si la pintura Se ha echado a perder Pues no sé si usar El mismo gris Para pintar La habitación Del despacho Este Y hacer como No sé Que quede todo unido En el mismo color O no sé si va a ser Demasiado gris Es que no lo sé Tengo que hablarlo Con David Cuando venga Porque mi opinión Es que va a ser Demasiado gris Pero tampoco lo sé Hasta que no No sé Es que Me pongo aquí Me imagino Y Creo que va a ser Demasiado gris Todo ¿No? La habitación también Y todo esto Y no sé Qué hacer Cuando venga David Hablaremos Porque claro Tengo que ver A ver si el Bote de pintura Está en condiciones Si no está en condiciones No me voy a complicar Más la cabeza Este mes No voy a comprar Más pintura Ni Ni leches Ya El mes que viene O el otro Dirá Porque es que el comedor Es una paliza O sea Lo vamos a hacer Un día Pero es Un parizón Es un señor Parizón Y la verdad Es que estoy cansada Porque como ya os digo Por la barriga y todo Que todo me cuesta más Pues estoy bastante cansada Hablando de eso Os tengo que subir el vídeo De De Las semanas De las 16 y las 19 Que lo tengo grabado Y lo tengo editado Lo voy a poner a subir Ahora mientras viene David Con el resto de la pintura Y así pues Eso que aprovecho Y eso que Que hago Voy a ello Ah También Os quiero decir Que Denus Parece que está Un poquito mejor No No mancha Tanto Y Parece que tiene ganas De comer Y sale por aquí Y está con nosotros Y busca Mimitos Y Yo la veo mejorcita A ver A Ceari Que hace Ari Que se ha levantado De la siesta En cariño A que sí Luego saldrá un ratito Al parque con mi madre Porque nosotros Mira donde tienen los rotuladores Tirados también Hoy la casa es Hoy La casa es Un auténtico Desastre Y Solamente Pensar Que después de pintar Tengo que recoger Toda la casa Es un Mátame camión En fin Hay que hacerlo Y Hay que hacerlo Si no lo hago yo No me lo va a hacer nadie Así que Hola chicas Chicos Bueno Ya hemos terminado De pintar El comedor Me parece Voy a sentarme Porque está muerta Todavía me falta Ordenar parte Del comedor Lo que es el sofá Y eso Pero bueno Más juguetes Que ha sacado Ari Por el suelo Me acabo de dar la ducha Porque estaba Muertecita Muertecita Y os voy a enseñar Como ha quedado El comedor Aunque claro Ya se ha ido La luz del sol Y ya no resalta Pero bueno Mañana os lo enseñaré Como veis Aquí están ya Los cuadros Y todo Y allí Bueno La tele Aquí Pues cosas de Ari Este es el color Este cuadro Que no me gusta Como queda Con este color Pero bueno Lo que hay Voy a levantarme Para que lo veáis bien La Estante Estante Días Que bueno He cambiado un poco He dejado estas de aquí Casi sin nada Porque Ari Me lo toca todo Y estoy harta De tener que estar colocando Los libros La mesa Que todavía Tengo trastos Que recoger Tengo hasta ahí Limpia cristales Y todo De estar limpiando Ay Pero es que he estado muy cansada He necesitado ducharme Como veis Como veis aquí Pues ya la pared Así Es todo De color Y aquí Yari El sofá Su muñeco Nino Y Y ya está Y así Y así ha quedado A mi me gusta mucho Mucho El resultado Mañana con luz natural Os lo grabaré Para que lo veáis Porque claro Se va a ver mucho más luminoso Pero estoy muy contenta Con el resultado Me gusta mucho El color Que hemos elegido Y ahora Me voy a sentar A descansar un poquito Porque estoy Muy cansada Pucho Buenos días Ari Buenos días Bueno Os quería enseñar Hoy es otro día Pero Os quería enseñar Como queda El cómodo Con luz natural Porque anoche Con la luz Artificial Pues no es igual Yo creo que queda Muy bonito No me gusta demasiado El color marrón Con el gris Pero bueno Como es provisional Esas estanterías Que pobre Elsa Ari Espera Espera Que es un poquito Bruta A ver Si Brutita Ya está Pobre Elsa Muy bueno En la pared De la tele Pues se ve así Y aquí Lo que tenemos Es que hemos mirado A ver si la pintura Esta que os dije Ayer Estaba buena Y está buena Así que Nos vamos a poner A pintar Ahora Vendrá mi madre Yo es que estaba Con el aspirador Y todo Bueno pues Limpiando De todos los días Y ahora Pues le he dicho A mi madre Que venga Que se lleve A Aria En un paseo Al parque Y eso Y David y yo En un momento Nos hacemos La habitación Esta de aquí Esta 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 Nos la pintamos En un momento Porque en realidad Si os fijáis Aquí En esta pared Prácticamente En la pared Porque es todo El armario En potra Y en esta otra pared Es el ventanal Entonces en realidad Son dos paredes y media Si ayer En una mañana Nos habíamos hecho En una mañana Nos habíamos hecho Desde aquí Todo esto Hasta aquí Pues Hoy En una mañana Nos tenemos que finiquitar La habitación Así que Vamos al lío Si 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 Es que así Ya me lo quito de encima Porque el pasillo Está bien En un principio O sea No es que el color Sea Lo que más me El que más me guste Pero Está limpio O sea Es que no Quiero decir La pared No tiene manchas Y esas cosas Entonces No es algo Que pueda aguantar La habitación De ahí La pintamos Cuando nos vinimos aquí Y la habitación De matrimonio Si que la quiero pintar Porque aparte De que el color No es lo que más Me guste Pero No es lo que más Me desagrada Espera Que levanto la presión O de luz natural Que se aprecia mejor No es que el color Sea lo que más Me disguste Lo que más me disgusta Es esto No sé si lo podéis apreciar Pero aquí hay como una mancha Porque creo que De los anteriores inquilinos En vez de tener el cabezal Aquí Como lo tengo yo Ellos lo tenían Aquí Pero no tenían cabezal Entonces Del roce Y esto Pues claro Es normal Se pone feo Y aquí Hay marcas Como de Del somier Y eso Entonces esto Realmente es lo que me molesta A mí Este mal churrón Pero Ya se me viene encima El bautizo Y tal Y no me da tiempo A No me da tiempo A pintarlo Cuando yo quiero Porque mañana Tenemos ecografía El jueves Quiero hacer la cocina A fondo Y el miércoles Y ahora me lo tengo Que dejar todo listo Entonces Como la habitación No es algo que me corra Mucha, mucha, mucha Prisa La voy a dejar Para un poquito más Más adelante Más para el verano O algo así Porque esto también En un día Lo En un día Lo pintamos Voy a bajar un poco Aquí Está el patio de luces Y no me gusta Tampoco Que Bueno Que se vea la habitación Y Y ya está Por lo demás Eso chicas Hasta aquí El vlog Y ahora O sea Otro vlog De como pintamos Esta Habitación Habitación Tampoco Tampoco